¡Fuerte el aplauso para presentar al señor José Octavio! José, ¿cuánta repercusión tuvo tu participación ayer en el gran cuñado? Ay, se me dio como que me gané el premio Lamargo, me parece. Bienvenido. Muy bienvenido lo estoy, me parece. Muchos dijeron que quisiste boicotear al bicho, a Fátima con la invitación de Vicky. No, lo que pasa es que, viste, nosotros somos el proyecto colectivo y ayer un tipo de lía parece que estaba. Yo diría que ya vienen con una onda de mucha violencia. Me ríe mucho de mí, igual es difícil, viste, ahí con Vicky. Yo dije que no se parecía, pero el problema es que se parecía mucho. Se parecía mucho. Pero me costó, me desestabilizó. Yo te quiero. Vale, dame un beso. Creo que Vicky ya no es así, Vicky. ¿No? José y Vicky le ponen todo, salen con toda la fuerza. Y Vicky agarra la oreja de una manera muy, 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 muy... ¿Muy parecida? No, mucho, mucho más, mucho, mucho más intensa. El verdadero cuando le sacan la oreja derecha se calienta y con la izquierda floja. Es decir que los nervios te fueron en contra. Estabas nervioso, estabas un poco tímido. No, estaba, sí, estaba nervioso. Vos imaginate, yo acá estoy de casualidad, ¿no? Hasta hace seis meses era un diputado de la cámpora, militante como lo que soy, pero que bajo ningún punto de vista está preparado y buscó esto. Y después de... ¿No lo buscaste estando de novio con Vicky Cipolitaki? ¿No sentís que era muy mediático ese romance? Nunca había estado de novio con una persona como Vicky. Y nunca hubiese pensado que una persona como Vicky me iba a dar bola. Desde allá arriba mirando por abajo. Decí que la quería reconquistar, si no me quedo sin laburo, boludo. Todo parece muy de película. ¿Es verdad que cuando llegaste y la viste a Fátima de espalda, pensaste que realmente era Vicky Cipolitaki? Estaba acá, como vos. Sí. Y se abre esa puerta. Y entra, pero con la cara esa que... Y me pego un cagazo. ¿Cómo es la cara? Así. Cuando te viene así. Pero no se... Pero viene Vicky, se me pudre todo. Se me pudre, no. El tema es cómo viene, porque... Si hubiese... De las mentitas. ¿Las qué? De las mentitas. Ah, pará. No, pará. ¿Qué son? No, pará, pará. ¿Vos tenés mentitas ahí? No sé. ¿Qué son? No sé, mentitas, sí. Traje algunos regalos como para una manera de empezar la relación de nuevo con José, con Vicky, este... Con Solita. ¿Por qué? Bueno, Vicky es acérrima enemiga de Solita. Y ayer Solita, cuando vos entraste, hizo una cara como que no le gustó. Empezó a ponerse seria, aburrirse. No, no sé, yo en algún momento... Me puse medio amargo, la verdad que no me di cuenta. Me muestra un tuit de Solita Silvera que dice... Y por último, lo de Otavis, el verdadero, ayer en el Showmatch 2016, me pareció un papelón. Papelito, en todo caso. Un crítica Solita. Un papelón. A mí, yo la admiro. Porque la admiro políticamente porque es una mujer comprometida. ¿Pero por qué este tuit tan... tan fuerte? Pero eso es una opinión, pero mirá. Viste que hay mucha gente que a uno no quiere y mucha gente que a uno no lo quiere. Y capaz a mí, este, se enojaron mucho conmigo con... Porque algo que quieren, como los imitadores, yo tenía que estar más simpático. Y hay muchos que no lo quieren y me llamaban para decirme bien, bien, porque había sido antipático. No nos parecemos mucho. ¡No! ¿Cómo está la relación con Moria? Porque se habló mucho de romance, que fue a tu casa en el final de la obra de Terro de Howl, que fueron juntos al estreno de la obra de Sofía. ¿Qué los une? Siempre, la relación de amor, de amistad, de admiración. Primero de admiración. Romance no. A ver, romance. Si romance tiene con el amor, este... Hay un romance, sí, claramente. A ver, Moria para mí es la intelectual argentina hoy más importante que hay. Un ícone. Yo no, y es una persona que produce ideas nuevas para entender lo que pasa hoy en nuestra patria y que tiene posición. No es que dice algo para que te rías vos y no sabés qué es lo que piensa. ¿Podrías enamorar de Moria? Este, sí, yo me podría enamorar de vos, de Moria. Amor. Me puedo enamorar. ¿Es posible una reconciliación con Vicky? ¿Una reconciliación de ponernos de novio de nuevo? De reconciliarse, de acercarse nuevamente, tener un... No, sí, de vernos, de querernos y ser amigos, seguro. ¿Novios? En eso, viste, no hay nada ni posible, imposible. No te quiero decir no, porque si te diría que no, también te diría que no, a que nunca nos pongamos de novio vos y yo, y no lo sé. La última noche que cenamos con Vicky juntos, cenamos con... Y al otro día... Ah, palmó la cosa. En algún momento trataste a Fátima Flores de mufa. No, de mufa no, ¿por qué? Bueno, dijiste, Fátima Flores es mufa. No, 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 pero a ver, que sí me encontré con Fátima antes de la cena con Vicky, pero, este, mufa no, porque eso es complicado cuando te ponen el coso de mufa. Lo que sí era un chiste de que... Una mano hubiese necesitado yo, porque yo dije, bueno, capaz me la reman y la llaman a... A Vicky le dicen, pero no, es eso, y la verdad que más que nada era... No sabía cómo hacer con Fátima, porque me puso tan nervioso entre que se parecía, que yo quería decir que no se parecía, que me agarraba la oreja, que me... pero no es así, es de verdad te agarra, ¿eh? José, gracias por haber venido y gracias por la buena onda. No, por favor, de nada y la orejita.